Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Espero que no haya muchas personas todavía intentando entrar. No debería ser complicado, pero es una plataforma tal vez que algunas personas nunca habían usado. Esta plataforma que Microsoft gentilmente se dio para poder hacer el evento de hoy. Así que están buscándole la vuelta. Estaba ayudándolos yo, pero ahora tengo que comenzar a hablar. Así que bueno, tendrán que arreglárselas los que no haya podido ayudar hasta este momento. Igual tenemos en este momento 900 personas conectadas y supongo que el resto podrán irse agregando en el próximo rato. Bueno, empiezo por contarles, bueno, por darles las gracias a todos los que se sumaron. Es para mí un honor y un privilegio que hayan querido destinar este rato a escucharme. Toda esta conferencia surgió porque cuando yo lancé el año pasado mi libro, Guía para sobrevivir al presente, quise, aparte de presentarlo en Buenos Aires, que es lo que hacemos la mayoría de los autores, ir a muchas ciudades del interior a poder presentarlo. Entonces creé un formulario en el que la gente podía anotarse con mi compromiso de ir a las 10 ciudades del interior del país donde más personas tuvieran interés en escucharme. Y se anotó muchísima gente en ese formulario y yo tenía planificado. Llegué a hacer el año pasado tres viajes y finalmente me quedaban siete viajes para este año que con el tema de la pandemia no se van a poder hacer. Entonces decidí volver a escribirle a todas las personas que habían pedido que yo fuera a sus ciudades y simplemente ahora que están tan de moda las conferencias virtuales, invitarlos a que la presentación del libro se hiciera de esta manera. Así que en este momento hay personas de todas las provincias del país y personas del interior también. Y cuando empecé a trabajar en esto se sumaron un montón de instituciones también a convocar para que más gente viniera. Voy a nombrarlos ahora. Vieron los que hayan llegado un poquito antes, vieron la placa de agradecimientos, pero ahora voy a agradecerles específicamente. Entre las diferentes instituciones sociales y educativas están el Colegio Lincoln, el Colegio Aleteia, la Red Educativa Logos, el Colegio Franco Argentino, la Universidad Nacional de Jujuy, el Club Alemán en Buenos Aires, la Mrotakol, Parque Austral y Dorjadash. Y después varias dependencias de gobierno, entre las cuales se cuentan el Ministerio de Educación de Jujuy, el Ministerio de Educación de Chubut y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, el Ministerio de Trabajo de Jujuy, las Municipalidades de Goya, 3 de Febrero y San Salvador de Jujuy y el Ente Autárquico Permanente. Así que bueno, gracias a toda esta gente que armó esta convocatoria espectacular para que hoy muchas personas puedan escuchar esta conferencia. La estructura de lo que vamos a hacer, yo voy a hacer una presentación que va a tomar unos 45 o 50 minutos y después ustedes pueden habilitar en esa pantalla a la derecha para hacer preguntas. Si lo habilitan ahora les va a aparecer una franja, pero no van a poder ingresar preguntas en este momento. Voy a habilitar esa funcionalidad cuando la conferencia termine. Entonces voy a hablar estos 45 o 50 minutos. Cuando ese tiempo concluya voy a habilitar la funcionalidad de preguntas. Todos los que quieran van a poder enviar preguntas. Como hay mucha gente, había más de 4000 anotados. No sé si voy a poder contestar todas, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo por responder buena parte de las inquietudes que envíen. Para comenzar esta presentación me gustaría compartir con ustedes una serie de fotos. Seguramente no los haya sorprendido en nada las imágenes que vieron. Son postales de lo que es hoy nuestra vida cotidiana, donde en todos lados que vamos las personas a nuestro alrededor parecen más preocupadas por lo que está pasando en su teléfono que por lo que está pasando a su alrededor. Y sin embargo, supongo que cuando las vieron todas juntas les habrá parecido, les habrá pasado algo parecido a lo que me pasó a mí. Que es que hay algo profundamente perturbador en ver esas imágenes. Y la pregunta que hace tiempo me ronda en la cabeza cuando veo este tipo de escenas es ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos completamente obsesionados por los dispositivos digitales? Investigar esta pregunta fue lo que me llevó a las investigaciones que llevaron a este libro, Guía para sobrevivir al presente. Y la primera parada de esas investigaciones me llevó a tratar de entender acerca de mecanismos de manipulación. Todo esto que está pasando no es casualidad. Como dijeron los famosos astronautas del Apolo 13, Houston, tenemos un problema. Y el primer lugar al que me condujo esta búsqueda fue a la Universidad de Stanford. Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado hablar de la Universidad de Stanford. Stanford es la universidad tecnológica más importante del planeta. Y tiene una particularidad que es que está ubicada en el corazón del Silicon Valley. Es A.S. de color bordeaux con un arbolito en el centro. Es la ubicación de la Universidad de Stanford en Palo Alto, justo en el centro de Silicon Valley. Y en esta universidad existe un laboratorio que se llama Laboratorio de Tecnología Persuasiva. Cuya meta explícita, esto que les estoy compartiendo, es una imagen de su página web de hace un tiempo atrás. La meta explícita de este laboratorio, de acuerdo a sus palabras, es investigar cómo se pueden utilizar las páginas web que navegamos y las aplicaciones móviles que usamos para manipular nuestros pensamientos y nuestras acciones. Voy a repetirlo, cómo utilizar las páginas web y las apps para manipular lo que pensamos y lo que hacemos. Llegar a este punto me resultó muy impactante y conté algo de esto en el libro y también lo conté en la charla que di en TEDxRío de la Plata hace unos seis meses atrás. E interesantemente, la página del Laboratorio de Tecnología Persuasiva, después de mi conferencia, no sé si fue causa mía, probablemente no, pero coincidió en el tiempo que salió mi libro, di mi charla y ahora la página del Laboratorio de Tecnología Persuasiva no solo cambió, sino que dice exactamente lo opuesto. Por suerte yo había conservado imágenes de lo que decía el sitio anterior, si no parecería que estaba mintiendo. ¿Por qué es interesante hablar de este laboratorio? Bueno, ¿dónde van a trabajar los científicos que estudian? Los científicos brillantes, ¿no? Porque es muy difícil entrar a esa universidad y ni hablar de lo difícil que es ingresar a estos laboratorios de investigación. ¿Dónde van a trabajar los científicos que estudian ahí? Bueno, les voy a dar una pista. Si dijimos que Stanford quedaba ahí, Facebook queda acá, Google queda ahí, Apple queda acá, Netflix queda ahí, Electronic Arts queda ahí. O casualidad, el laboratorio donde se estudia cómo utilizar las aplicaciones móviles y las páginas web para manipular nuestros pensamientos y acciones, queda a 10 minutos de distancia de las compañías que fabrican la mayoría de las páginas web y las aplicaciones móviles que utilizamos. Por supuesto, estas compañías no son las únicas, hay muchas otras en esa región y en otras partes del mundo, pero la coincidencia no deja de ser sugestiva. En definitiva, la siguiente cuestión es entender nuestra mente. ¿Somos realmente manipulables las personas? ¿Se puede usar una página web o una app móvil para manipular nuestros pensamientos y acciones? Para eso tenemos que hablar un poquito de cómo funciona el cerebro, porque intentar persuadir a las otras personas es tan viejo como el mundo, pero todos los avances en neurociencia, psicología experimental y economía del comportamiento están ofreciendo una nueva vía de controlar nuestros pensamientos y acciones a través de explotar ciertas vulnerabilidades de nuestra mente. Y de eso quiero hablar en esta parte. Una manera muy clara de verlo son las ilusiones ópticas. Seguramente muchos conozcan esta imagen que pueden ver ahí, en la cual seguramente, como todo el mundo, ven el cuadrado A más oscuro que el cuadrado B. Pero seguramente ya sepan que en realidad los dos cuadrados son exactamente iguales. Vamos a verlo en una animación. Ahí ven los dos cuadrados iguales y ahora vamos a construir gradualmente la figura. Son iguales, 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 distintos. Vamos a repetirlo. Ven los dos cuadrados iguales. Construimos la figura. Son iguales, 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 distintos. No importa cuántas veces repitamos este proceso. No importa que ustedes sepan que los cuadrados son iguales. No hay nada que puedan hacer para verlos iguales como son. Nuestro cerebro los ve distintos. Y la pregunta es por qué. Y la respuesta es muy sorprendente. La respuesta es que no vemos el mundo como es. Nuestro cerebro construye la realidad que vemos y la construye de una manera muy peculiar. Nuestro cerebro no ve lo que es, sino que ve lo que le parece que tiene más sentido. ¿Qué está pasando en este caso puntual? Bueno, resulta que el cuadrado B está bajo la sombra de ese cilindro y entonces el cerebro razona. Si el cuadrado B se ve igual que el A, pero el B está en sombra, debe ser que en realidad el B es más claro y lo veo más oscuro simplemente porque está ensombrecido. Y construye esta imagen donde ignora la información visual que recibe. No importa que los rayos de luz que estén entrando de un cuadrado y del otro sean exactamente de la misma frecuencia, exactamente del mismo color, sino que construye la imagen como el cerebro le parece. Esta peculiaridad, que es que nuestro cerebro ve como se le antoja al cerebro, ignora la realidad objetiva, si cree que es lo correcto, también tiene un lado cognitivo. Esto se conoce como sesgos cognitivos y son un montón de peculiaridades de nuestra manera de razonar donde si nos enfrentan a cierto contexto, resolvemos mal. Pero no mal en el sentido de, uh, me equivoqué. Resolvemos mal siempre. Enfrentados a esa situación, nuestra cabeza, igual que ve mal los colores y arma algo distinto que lo que tendría que teóricamente armar, pasa algo muy similar. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que van al casino con 10 mil pesos, juegan durante un rato y terminan con 20 mil. O sea, duplicaron el dinero, entraron con 10 mil, salieron con 20 mil. ¿Van a estar contentos o tristes? Bueno, seguramente la mayoría de ustedes piensen que van a estar contentos, pero la respuesta correcta no es esa. La respuesta correcta es depende. Supongan que entraron con 10 mil y empiezan a perder, 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 perder. Les quedan los últimos 500 pesos y en ese momento inician una remontada fenomenal y terminan con 20 mil. Van a salir radiantes. Ahora imaginen otro escenario. Entraron con 10 mil y empiezan a ganar, 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 ganar. Llegaron a tener 100 mil pesos, 100 mil pesos, pero no pararon de jugar a tiempo y empiezan a perder, 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 perder. Y cuando tienen 20 dicen, paremos acá porque lo voy a perder todo y se van con 20. En ese escenario, aún cuando salen con el doble de dinero del que ingresaron, una alta proporción de gente se va totalmente frustrada. Porque lo que importa no es solamente con cuánto entré y cuánto salí, sino contra qué lo comparo. Y lo comparo contra lo que pasó en el medio. Yo reproduje en una de mis columnas de radio este experimento, que es un experimento muy conocido de un científico que se llama Daniel Kahneman, ganador del premio Nobel. Y dio exactamente como les decía. En el primer escenario, los que primero pierden y después terminan ganando 87% contentos, solo 1% sale triste con el doble de dinero. Pero los que ganaron primero y después terminaron ganando, pero mucho menos de lo que habían ganado, hay prácticamente tanta gente que sale triste y como gente que sale contenta. Una de cada cuatro personas sale triste a pesar de haber duplicado su dinero. Y solo, digo, 72% de la gente no sale muy contenta en ese escenario. Bueno, hay montones de sesgos cognitivos como este que les imaginé. Esas letras chiquititas, chiquititas, que ni deben poder leer en el círculo, son todos los sesgos cognitivos que están identificados. Y estos sesgos cognitivos hacen fallar nuestra toma de decisiones. Como decía antes, cometemos errores, pero no errores en el sentido de un me equivoqué, sino errores predecibles, errores sistemáticos, errores que una y otra vez que enfrentemos la misma situación, nos vamos a equivocar de la misma manera. Esto hace que la mente humana sea muy predecible. Y para quien conoce cómo funciona, poder diseñar situaciones donde nuestros ojos vean mal o diseñar situaciones donde nuestra mente decida mal. Les voy a poner un ejemplo rápido. Les voy a poner ahora una lámina para que ustedes la miren y la lean. Lamentablemente no pueden contestarme, pero es casi seguro que todos van a haber leído esta lámina exactamente en el orden en el que el cartel indica que la leyeron. Y esto es así. Nuestra mente es así de previsible por cómo está diseñada esta lámina. De alguna manera soy yo, al cambiar los tamaños y la ubicación de las letras, el que decide en qué orden ustedes van a leerlo. Todo este tema de los sesgos cognitivos es absolutamente apasionante y es muy importante para la vida. A mí me cuesta creer que no se dedique tiempo en la escuela a enseñar cómo funciona nuestra cabeza. Porque cuando uno no sabe cómo funciona nuestra cabeza, cómo funciona nuestra toma de decisiones, somos tremendamente manipulables. Cualquiera que sepa cómo diseñar bien o presentar una determinada situación puede hacernos decidir de una manera o hacernos decidir de otra. Fíjense que en el caso del casino, sin cambiar el resultado inicial y el resultado final, simplemente haciéndote cambiar contra qué comparás tu realidad, puedo hacerte estar contento o triste frente a los mismos hechos objetivos. Todo este fenómeno comenzó con la aspiración inicial, perdón, todo este fenómeno comenzó cuando nació Internet. Con el nacimiento de Internet, la expectativa que toda la gente tenía es que todas las cosas fueran gratuitas. Y así arrancó, los que tengan mi edad se acordarán, al principio en Internet, digamos, nada se pagaba. Y cuando aparecieron las primeras grandes empresas de Internet, Google, antes Yahoo, después Facebook, Amazon, se chocaron contra esta barrera de que los consumidores, los usuarios, no estábamos dispuestos a pagar. Y entonces tuvieron que resolver cómo ganar dinero sin cobrarnos a nosotros los usuarios. Lo primero que las empresas hicieron fue tomar el modelo de los antiguos medios, poner publicidad. De nuevo, los que recuerden aquella antigua Internet era la Internet de los banners. Mucho texto y arriba un cuadradito de color con un aviso. Todos los que entraban veían el mismo aviso ubicado en el mismo lugar, en esos banners. Pero después se dieron cuenta las empresas de que esto no era como la televisión o los diarios donde uno mostraba una única publicidad a todo el mundo. Que recogiendo datos personales acerca de nuestra actividad online, podían saber muchísimo de nosotros. Y entonces podían mostrar un aviso distinto según quién fueras. A personas que estuvieran entre 20 y 25 años les mostraban un determinado aviso. A personas que estuvieran entre 35 y 45 y tuvieran sexo masculino, tal otro aviso. Y esto es poderoso. Pero lo siguiente que se dieron cuenta es que podían utilizar nuestros datos personales no solo para cambiar qué aviso le mostraban a cada uno, sino también para cambiar qué contenido nos mostraban a cada uno. Y la segmentación del contenido es mucho más poderosa que la segmentación de la publicidad. Lo último que se dieron cuenta es que para maximizar sus ganancias necesitaban que pasáramos más y más y más tiempo en cada una de sus plataformas. Porque en definitiva, para poder mostrarnos avisos y cobrarle a los anunciantes, necesitan que estemos ahí con nuestros ojos sobre su pantalla. Y empezaron a utilizar la segmentación del contenido para tratar de maximizar el tiempo que pasábamos en cada aplicación. Así nació el hackeo de nuestra atención. En toda transacción comercial hay un comprador y un vendedor. Pensemos el uso de una red social, por ejemplo, Facebook. Cuando usamos Facebook, ¿quién es el comprador? Bueno, el comprador es el que paga. ¿Quién es el vendedor? El vendedor es el que entrega algo a cambio de ese pago. En el caso de Facebook, ¿quién paga? Bueno, pagan los anunciantes. ¿Y quién cobra y entrega un producto? Facebook. Bueno, ¿cuál es el producto que Facebook le entrega a los anunciantes a cambio de dinero? La respuesta, tal vez la habrán escuchado ya muchas veces, está un poco trillada, el producto sos vos, somos nosotros. Es nuestro tiempo, es nuestra atención. Es esa atención segmentada por edad, por sexo y por montones de otras variables lo que los anunciantes pagan para comprarle a Facebook. Nosotros somos el producto. O peor aún, nuestro tiempo, que es el recurso más escaso que tenemos. Para poder lograr estos fines, necesitan de nuestra ingenuidad. Cuando vamos a comprar cualquier producto, por poner un ejemplo, un par de zapatos, siempre tenemos cierta desconfianza. Entramos al negocio y nos preguntamos, ¿serán cómodos? ¿Serán de buena calidad y durables? ¿Me estarán cobrando un precio razonable? Pero cuando el producto que nos ofrecen es gratis, bajamos la guardia. Si el producto es gratis, deberíamos desconfiar el triple. ¿Por qué querría una enorme empresa multinacional gastar cientos de millones de dólares en diseñar una red social, una plataforma de videos, un sistema de correo electrónico, para dejar que nosotros lo usemos gratis? ¿Cuál es la trampa? Bueno, la trampa en realidad es que nosotros somos el producto, no somos los usuarios. Y seguramente muchos de ustedes ya sepan, por ejemplo, que cuando uno utiliza una plataforma de correo electrónico, te leen los mails. No es un secreto, están los términos de uso. Cualquier plataforma de correo electrónico que utilices autoriza a la compañía que te da el servicio a leer el contenido de tus mails. No es que quieren saber nuestros secretos más íntimos, no, no les importan. Lo que quieren es adquirir información acerca de nosotros para segmentar la publicidad y para segmentar el contenido. Esto ocurre también, por supuesto, en las redes sociales. Cada vez que escribimos algo, damos un like, miramos una foto. Todo lo que hacemos va dejando una huella digital que permite saber una enormidad acerca de nosotros. Incluso cuando uno investiga encuentra datos interesantes, como por ejemplo que cuando en Facebook escribís un posteo, como este que están viendo en la pantalla, y no lo mandás, te arrepentís y no lo mandás. No estoy diciendo que lo mandaste y después te arrepentiste y lo borraste. Nunca lo mandaste. Lo escribiste, no apretás enviar y lo borras. Facebook lo guarda. Y yo creo que las cosas que querríamos decir y por alguna razón callamos son mucho más jugosas para conocernos íntimamente que lo que explícitamente decimos. El otro dato que seguramente muchos experimentarán cotidianamente tiene que ver con si nos escuchan. A todos nos ha pasado alguna vez hablar en una mesa, en una conversación acerca de un determinado producto o alguna determinada cuestión y encontrar después publicidades exactamente de aquello sobre lo que estuvimos hablando. ¿Nos escuchan realmente? Bueno, para contestar esto hay que separar tres cosas. La primera es lo que dicen las compañías. Las compañías afirman que no utilizan el audio de nuestras conversaciones para adquirir información acerca de nosotros. La segunda cuestión a tener en cuenta es que, en definitiva, yo voy a agarrar acá mi teléfono. No lo estoy tocando, lo estoy sosteniendo nada más. Pero, ahí está, lo voy a sostener. Si yo en este momento digo la palabra mágica, ok, Google, automáticamente mi teléfono se va a prender. No solo se va a prender, sino que probablemente si está con volumen me va a contestar. Ahora el mío está sin volumen. Es muy probable que muchos de los teléfonos de ustedes se hayan prendido en el momento en el que yo dije esa frase. Como mi teléfono no puede saber en qué momento yo voy a decir la famosa frase, la voy a repetir ahora. Ahora le subí el volumen para que sí hable. Voy a repetir, otra vez digo, ok, Google, mi teléfono va a, ok, Google, va a prenderse de nuevo. Tal vez los de ustedes también. Pero lo interesante es que como el teléfono no puede saber cuándo. No te entendí. No me entendió. Como mi teléfono no puede saber cuándo yo voy a decir la frase mágica, tiene que estar escuchando siempre. Es la única manera que cuando justo la dije, responda. Entonces, la segunda parte de la respuesta es nuestros teléfonos están escuchando el 100 por ciento de lo que hablamos. Y la tercera cuestión es usan esa información. Las compañías dicen que no. Del otro lado está la experiencia de los usuarios que todos hemos vivido alguna vez la situación absurda. De hecho, me pasó hace poco con mi esposa. Mi esposa pisó un clavo con una zapatilla. Por suerte no se lastimó, pero se dañó la suela del zapato y nos contó en la mesa que había dañado una zapatilla por pisar un clavo. Y al día siguiente, mi hijo, no mi esposa, me muestra en Instagram una publicidad de zapatos con suela a prueba de clavos. Si eso es casualidad, es una casualidad muy extraña. En definitiva, hay una investigación de la Universidad de Cambridge, donde hicieron un experimento que demuestra que Facebook nos conoce mejor que nuestros amigos y nuestra propia familia. Utilizando información de nuestra huella digital, Facebook puede predecir cómo es nuestra personalidad y ciertas cuestiones privadas con mejor precisión que nuestros amigos y familiares. ¿Para qué usan este conocimiento tan profundo que tienen acerca de nosotros? Bueno, el primer presidente de Facebook, John Parker, hace tiempo se convirtió en un arrepentido y contó las cosas como eran. Y contó que cuando estaban armando Facebook, en las reuniones, cuando eran unos pocos empleados, Mark Zuckerberg, John Parker y unos pocos más, el pensamiento usado, dijo John Parker, para construir estas aplicaciones era cómo consumimos tanto del tiempo y la atención de los usuarios como sea posible. O sea, estaba en la esencia del producto encontrar la manera de quedarse con nuestro tiempo. Y lo loco es que cuando el producto que las empresas venden es nuestra atención, nuestro tiempo, todas compiten contra todas. Facebook obviamente compite contra otra red social como Twitter, pero también compite contra aplicaciones que no tienen nada que ver con una red social como Fortnite, Netflix, Pinterest, Instagram, Spotify, TikTok, YouTube y cualquier otra que se les ocurra. Porque cada minuto que no estamos ahí hipnotizados es tiempo que ellos no pueden vender a sus anunciantes. Y entonces me quiero meter ahora con la cuarta parte que tiene que ver con detallar un poco más acerca de cuáles son estos mecanismos de manipulación que las compañías utilizan. Hay una frase de Mark Twain que me encanta, que dice que es más es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Pero en definitiva, quizá el mensaje más importante que tengo para decirles el día de hoy es que esta escena, esta obsesión con los aparatos digitales no es casualidad. Y las consecuencias se ven en todos lados. Padres que no escuchamos a nuestros hijos, hijos que no escuchan a sus padres, reuniones en las que cada uno está más pendiente de su teléfono que de lo que pasa alrededor, una dificultad cada vez más grande para concentrarnos y montones de efectos más individuales y colectivos. La clave de esto es que los dispositivos digitales son la primera herramienta que cuando la empezás a usar, te empieza a usar ella a vos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir que el celular nos maneja? Bueno, los seres humanos somos muy buenos usando herramientas. Si tomamos, por ejemplo, dibujar con un lápiz, nosotros podemos agarrar un lápiz, dibujar lo que queramos y cuando nos cansamos de dibujar, paramos. Cuando vos agarrás el celular, la cosa no es tan sencilla. Vos agarrás el celular, por ejemplo, para, no sé, mandarle un mail a un amigo, como agarraste el lápiz para dibujar cierta cosa. Pero el celular tiene agenda. El celular no es como el lápiz que le da lo mismo lo que vos hagas y que pares cuando quieras. El celular quiere que hagas ciertas cosas. Mejor dicho, las aplicaciones que corren dentro del celular quieren que hagas ciertas cosas que le conviene a cada una de las aplicaciones. Y por lo tanto, tienen todo este esquema de notificaciones visuales, sonoras y de vibración para intentar cambiar eso que íbamos a hacer. Si agarramos el teléfono para mandar un mensaje a un amigo, como agarrábamos el lápiz para dibujar un árbol, de repente el teléfono, Facebook quiere que hagas otra cosa, Facebook quiere que vayas a Facebook, YouTube quiere que vayas a YouTube, TikTok quiere que vayas a TikTok, Instagram quiere que vayas a Instagram. ¿Cómo lo hacen? Conociéndonos mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, saben perfectamente bien cuál es la notificación que tienen que mandarnos para hacernos pisar el palito como un pez muerde el anzuelo. Si, por ejemplo, YouTube sabe perfectamente bien que a mí me encantan los lanzamientos de cohetes. Si ahora estuviera la NASA por lanzar, como va a pasar dentro de unos días, el próximo cohete con una misión a Marte, si eso estuviera pasando ahora, YouTube sabe que si me pone eso ahí, yo voy a dejar cualquier cosa que estaba planeando hacer y voy a terminar mirando YouTube el lanzamiento del cohete. Facebook sabe que hay ciertas personas que cuando suben una foto, yo no quiero perderme la foto que subieron y me va a decir fulanito subió una foto, eligiendo muy bien a quién, a qué fulanito me menciona. Twitter sabe que hay ciertas personas que cuando ponen algo en Twitter o cuando se arma una pelea, yo voy a querer entrar y mirar qué está pasando en Twitter y así cada una de las plataformas. El objetivo de las notificaciones no es notificarnos, es interrumpirnos, es distraernos, es que dejemos de hacer eso que íbamos a hacer para ir a hacer lo que le conviene a cada una de las plataformas. Volviendo al ejemplo del lápiz, es como si cuando empezamos a dibujar con el lápiz, el lápiz empieza a tratar de cambiar qué es lo que vamos a dibujar. Queríamos hacer un árbol, pero el lápiz quiere que hagamos una casa y empieza a alterar nuestro pulso para que dibujemos lo que el lápiz quiere. Y el segundo efecto, porque la notificación busca pescarte, busca traerte, pero el segundo efecto es todo lo que cada una de las páginas puede hacer para que una vez que entremos no podamos salir. Como si una vez que empezaste a dibujar, el lápiz no te dejara parar. Estoy seguro que prácticamente todos ustedes miran de vez en cuando videos en YouTube. ¿Quién elige lo que ven cuando miran YouTube? Bueno, seguramente el primer video que miran lo elijan ustedes, o sea, la recomendación de algún amigo. Pero ¿y después? Bueno, el diseñador del producto de YouTube contó que 70% de los videos que se miran, 7 de cada 10 videos que se miran en YouTube, son elegidos por la inteligencia artificial de la plataforma y no de los usuarios. ¿Cómo funciona eso? Bueno, es muy sencillo. Nosotros estamos mirando un video, pero en el costado pueden ver todas estas cajitas con las recomendaciones que YouTube nos hace. Y aparte, si el video que estábamos mirando termina, automáticamente empieza otro. ¿Cómo están elegidas las recomendaciones del costado o el video que arranca cuando el que estábamos mirando termina? Están elegidas por un algoritmo, por inteligencia artificial, para maximizar la chance de que sigamos mirando. En definitiva, esa es la manera que elegimos el primero, pero el segundo ya viene automáticamente disparado por la plataforma o por una recomendación. Y ya la inteligencia artificial nos empieza a llevar de la nariz para que sigamos y sigamos y sigamos mirando. Quizá en ninguna otra plataforma esto sea tan evidente como en Netflix. Situación típica, son las 11 de la noche, ya nos tenemos que ir a dormir, mañana madrugamos mucho, pero decimos, bueno, mira un capitulito de la serie y me duermo a las 12. Y cuando te querés dar cuenta, son las 5 de la mañana, va 7 capítulos, ya casi no te queda tiempo para dormir y no pudiste parar de mirar series. Esto tampoco es casualidad. Netflix está diseñado para que cuando empecemos a mirar, no podamos parar. Y esto no es una locura mía. El fundador y presidente de Netflix, Reed Hastings, fue entrevistado hace un tiempo y le hicieron una pregunta acerca de sus competidores, Amazon Video, HBO. Y Hastings dijo en la conferencia de prensa, dice, ¿sabes qué pasa? Mi competidor importante no es HBO o Amazon. Mi competidor más importante es el sueño. La gente todavía duerme demasiado. No sabés todo el terreno que tenemos para ganar sacándole sueño a la gente antes de pelearnos entre nosotros. Vendernos cosas que no nos hacen bien tampoco es nuevo. Pero aunque sea compañías como las tabacaleras, tenían cierta discreción. En este caso, Hastings no tiene el menor empacho en decirnos de frente que su compañía está dispuesta a inducirnos hábitos totalmente contrarios a nuestra salud con tal de ganar más dinero. Finalmente, en esto de la manipulación, quiero hablar de las redes sociales. Hay un antropólogo británico, yo menciono mucho sus investigaciones en el libro, que se llama Robin Dunbar. Robin Dunbar investigaba comunidades de primates, diferentes especies de monos y primates, y descubrió que el grupo, el tamaño de la manada de monos, era directamente proporcional al tamaño de la corteza frontal, la parte más nueva del cerebro, la que regula las relaciones sociales. Hasta tal punto, había una relación entre las dos cosas, que simplemente midiendo el cerebro de una especie de mono que era desconocida, él podía predecir el tamaño de la manada, o observando una nueva especie de monos y mirando el tamaño de la manada, podía predecir el tamaño de la corteza prefrontal. Y entonces se le ocurrió preguntarse, dado que los humanos somos un mono un poquito más avanzado, pero monos al fin, si analizamos el cerebro humano, ¿cuál es el tamaño de la manada humana? En otras palabras, ¿para grupos de qué tamaño está diseñado nuestro cerebro? Y la respuesta es 150. Los humanos tenemos capacidad cerebral para sostener 150 relaciones, número que se conoce como el número de Dunbar, por este señor que lo descubrió. Bueno, el promedio de amigos en Facebook hoy en día es de 338. O sea, hoy tenemos más del doble de amigos en Facebook de lo que nuestro cerebro estaba preparado para tener. Y como el tiempo que disponemos para la amistad, frente a todos los otros desafíos de la vida adulta, crear nuestros hijos, vínculos familiares, trabajar, hacer actividad física, o todas las cosas que tenemos que mantener el hogar, frente a todas las cosas que tenemos que hacer, hay un tiempo limitado para la amistad. Si repartimos ese tiempo entre el doble de personas, naturalmente, en promedio, le estamos asignando la mitad de tiempo a cada uno. Y como la amistad es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que uno comparte, esta nueva situación de tener el doble de amigos que las redes sociales nos proponen, lo único que hace es debilitar a la mitad la calidad de todos nuestros vínculos. Un segundo efecto muy importante tiene que ver con lo que las redes producen sobre nuestra autoestima. El uso predominante de fotos y videos como lenguaje principal en las redes que viene pasando en los últimos años, porque acuérdense que cuando apareció Twitter, apareció Facebook, básicamente era texto. Y de a poquito la imagen fue ganando lugar, ganando lugar, ganando lugar, hasta llegar a redes como Instagram o TikTok, que lo único que tienen es imagen, foto y video, y no importa, a nadie lee ningún texto que le quieras poner a tu contenido. Bueno, la prevalencia de las fotos y los videos como lenguaje principal en las redes le dan una importancia absurda, absolutamente desproporcionada a la estética, por sobre todo a las demás dimensiones de nuestra persona, a los ojos de los demás, y por lo tanto a la larga de nosotros mismos. ¿Cómo se transmiten otras virtudes, ser una persona curiosa, interesada, culta, comprometida en una foto de Instagram? Lo único que importa es ser fotogénico y sacar una buena selfie. Las redes aprovechan esta fascinación que nos causa espiar las vidas ajenas e impactar a los demás con nuestra propia imagen para mantenernos indefinidamente cautivados. Y se agrega otro problema, que es que el contenido que subimos a las redes no es verdad. Lo que subimos a las redes es el mejor momento de nuestra semana convenientemente tuneado con un filtro para que parezca 10 veces mejor de lo que fue. Es el contenido menos espontáneo del planeta. Y se los quiero mostrar con un video que circuló en las redes. Acá ven dos chicos, espero que se vea bien en la transmisión el video. Son dos chicos que están a punto de sacarse la selfie. Ahora voy a poner para que avance y vean lo que pasó después. Sacan la selfie y llega la realidad. Vamos a repetirlo. Selfie, realidad. En definitiva, para la selfie, están sonrientes cuando le están pasando mal. Le están pasando mal porque es una transmisión de un partido deportivo y su equipo está perdiendo 6 a 1. O sea, no están teniendo un buen día. Pero en la selfie, siempre sonrientes. Sonrientes. En definitiva, decíamos antes en el ejemplo del casino que algo es bueno o malo, no en términos absolutos, sino en función de contra qué lo compares. Si lo que las redes nos están proponiendo permanentemente son modelos de belleza totalmente inalcanzables, son situaciones que nunca experimentamos, es inevitable que estos puntos de referencia ficticios desluzcan nuestra propia vida. Este efecto de espejo distorsionado, donde la vida de los demás parece mucho mejor de lo que realmente es, pero la nuestra la vemos como es, es imposible que no termine dejándonos descorazonados respecto de nuestra propia realidad. Y cuando vamos a trabajar o al colegio o lo que sea, a la mañana temprano, cansados, en un ómnibus, viajando y nos ponemos a mirar Instagram, parece que somos los únicos alames que tenemos una vida común, más llena de problemas y percances que de risas y puestas de sol. En Instagram están todos en un yate navegando en el Mediterráneo. Para terminar este punto, hay un efecto tremendo del esquema de seguidores y de me gusta. Si bien siempre fue cierto que en cualquier grupo había personas más populares, más extrovertidas y otros más tímidos, eso de alguna manera estaba implícito. Todos sabíamos que era un poco más popular, pero bueno. Ahora se mide. Y está a la vista de todo el mundo. La cantidad de seguidores y la cantidad de me gusta son la moneda en la que hoy se comercia la aceptación social. Y cada hecho que hacemos queda sujeto a la evaluación pública de la cantidad de me gusta que recibe. Como resultado de esto, empezamos a vivir la vida para mostrarla, no para disfrutarla. Ese es el pantano narcisista en el que las redes nos metieron y del que, curiosamente, no queremos salir. En definitiva, lo que esto termina generando es lo que se conoce como ilusión de la conexión. Los seres humanos somos criaturas muy sociables, pero en definitiva, este instinto, esta necesidad de conectar con otros, se ve fallidamente reemplazada por este contacto remoto de darnos likes y mirarnos las fotos. Imaginen si hubiera un chicle que puede sacarte por completo el apetito. Masticas, masticas un poco de chicle y se te va el hambre. Bueno, desde el punto de vista de no tener hambre, genial. Desde el punto de vista de la alimentación, después de un tiempo te morís porque no estás comiendo, estás mascando chicle. Bueno, de alguna manera, lo que las redes nos están planteando hoy es un escenario de chicle para las relaciones sociales, donde hacemos algo, dar likes, mirar fotos, que no construye, no alimenta los vínculos que tenemos, pero nos da la sensación de saciedad y de que nuestra vida social está encaminada. Por eso, quizá uno de los fenómenos más locos del momento que estamos viviendo es que nunca estuvimos tan comunicados como en este momento. Y sin embargo, en esta era de la hipercomunicación, la cantidad de gente que se siente sola está en el nivel más alto de toda la historia. Yo no quería pasarme con el tiempo y entonces hay ciertas cosas que no voy a desarrollar en la conferencia de hoy, pero que están en el libro. Y como esta es una charla de presentación del libro, se las quiero contar rápidamente de lo que no voy a hablar hoy, pero que si alguno tiene ganas de leer el libro va a encontrar ese material. Hay un impacto enorme también de las redes sociales y los dispositivos digitales en todo el mundo de las citas. Tinder es el ejemplo más claro y los que tal vez hayan escuchado lo que fue mi intervención cuando tuve que ir el año pasado al programa de Mirta Le Grand, justo hablamos sobre esto y se armó bastante escándalo, después lo levantaron todos los diarios. Es bastante escandaloso lo que pasa detrás de escena en Tinder y las aplicaciones de citas. Todo otro capítulo que no voy a desarrollar hoy, pero también es fascinante, es el efecto de los videojuegos. Los videojuegos también están diseñados para producir un efecto adictivo y que los chicos, y hoy no tan chicos, no puedan parar de jugar. Quizá el ejemplo más impactante de un videojuego que generaba un efecto tremendamente adictivo de pibes que no podían parar, ni parer al baño, ni para comer, haya sido el Fortnite los últimos años. Y el tercer tema del que no voy a hablar hoy, pero es un temón, y de hecho hay un capítulo entero en el libro sobre esto que se llama Padres Analógicos Criando Chicos Digitales, es el impacto de las pantallas en los más chiquitos. Este es un tema tremendo, de una relevancia enorme, en el cual no voy a profundizar hoy de nuevo por un tema de tiempo, pero que en el libro está muy desarrollado con un capítulo entero respecto de eso y respecto de cómo podemos los padres y las madres acompañar mejor a nuestros hijos en su vida digital. Les dejo también como sugerencia para los que quieran, yo de todas estas cosas aparte del libro, tengo hechas muchas columnas, muchas columnas que están en mi podcast. Les pongo acá algunos ejemplos. Mi podcast está en Spotify, con lo cual pueden ver, porque hay un capítulo que es los chicos y las pantallas en los primeros dos años, hay un capítulo que es las aplicaciones de citas y el amor en algoritmos, hay un capítulo que es los videojuegos y el boom del Fortnite, y hay toda otra parte que tiene que ver con la parte final del libro, donde el último capítulo del libro, de lo que habla es de cómo buscar, cómo aprovechar todo lo que la ciencia aprendió en los últimos años para ser mucho más efectivos en la búsqueda de nuestra felicidad. También tengo dos episodios en el podcast que cubren buena parte de ese contenido. Mi podcast está en Spotify, es lo que les mostré ahí, pero también está en Google Podcast, en Apple Podcast, no tiene publicidad, es gratis, todos los que tengan ganas de escucharlo pueden hacerlo ahí. Y por último, antes de ir al cierre de la charla, en agradecimiento a todos los que se han sumado, me gustaría dejarles un pequeño obsequio, que es para si alguno se tentó y tiene ganas de tener el libro, más en este momento de cuarentena donde no conviene comprarlo en la calle. Esa es la dirección de mi página donde se puede comprar. El precio es el mismo en todos lados, el precio oficial en la Argentina, el precio de los libros está regulado, así que en todos lados sale lo mismo. No puedo dar descuentos por esa razón, pero sí les dejo acá, para si alguno se tentó y quiere tener el libro, un cupón de envío gratuito para que no tengan que pagar el envío. El código del cupón es julio 2020, es válido hasta fin de mes, o sea, tiene tres días más de duración, si alguno tiene ganas de tenerlo, con eso, digamos, al precio mismo que sería en la librería, sin pagar por el envío, pueden tener un ejemplar del libro. Vamos ahora al cierre de esta charla. Vayan pensando sus preguntas. Apenas termine esta última sección, voy a habilitar la sección de preguntas para que puedan incorporar las que quieran. En muchos sentidos estamos viviendo en el futuro. Estamos a muy pocos años de que haya autos autónomos que se manejen solos por nuestras calles. Hay inteligencia artificial en prácticamente todos los productos que usamos. Y, sin embargo, el uso principal de las tecnologías más avanzadas, como la inteligencia artificial, en este momento está yendo a controlar nuestro tiempo y hacernos mirar más avisos, pasar un tiempo desmesurado en las plataformas y comprar cosas que no necesitamos. Hoy estamos usando las tecnologías más avanzadas en contra de nosotros, los usuarios. ¿Y saben qué? Se va a poner peor. Porque todavía estas compañías siguen encontrando más y más maneras de hacer aún más efectivos sus sistemas de inteligencia artificial y sus algoritmos para seguir controlando nuestras decisiones y nuestro uso del tiempo. El problema más grande igual lo tenemos los usuarios. El problema es que todavía no hemos entendido este problema. Hace unos meses, en la ciudad de Buenos Aires, un canal de televisión empapeló buena parte de la ciudad con unos afiches, una campaña publicitaria, donde el slogan era si es adictivo, está en... Perdón, me pasé. Si es adictivo, está en... Y el nombre del canal. ¿En qué otra situación se le ocurriría a alguien... Perdón, me está avisando la computadora que no la enchufe y tengo poca batería? Disculpen. Voy a... Ahí está. Disculpen. ¿En qué otra situación se atrevería una compañía a comunicar su producto haciendo alarde de que el producto es adictivo? Bueno, resulta que en lo que es el consumo digital, la adictividad de los productos todavía es visto como algo cool, es visto como algo simpático, es visto como un atributo positivo. Tenemos que cambiar esa cultura. Que nos vendan productos adictivos es tan malo, sea un cigarrillo, una sustancia prohibida o una plataforma digital. ¿Qué hacemos entonces para terminar? ¿Damos de baja los celulares y dejamos de usar las redes sociales? Bueno, yo creo que no, no hace falta llegar a tanto. Los beneficios de la vida conectada son demasiado grandes como para renunciar a ellos. Tan genial el uso de la tecnología si sabemos usarla de manera efectiva. Pero de alguna manera estamos en una lucha muy desigual entre compañías sumamente sofisticadas y usuarios que usamos las plataformas con total ingenuidad. En algún sentido, es como si firmáramos un contrato escrito por la otra parte sin poder saber ni leer qué es lo que estamos firmando. Para nivelar la cancha necesitamos entender cómo funcionan estos mecanismos de manipulación para poder defendernos de ellos. Si nos preguntamos cómo cada compañía gana dinero, resulta un poco más fácil tratar de darnos cuenta qué tipo de información nuestra pueden estar tratando de adquirir y qué tipo de conductas pueden estar tratando de inducirnos. Cuando yo hablo de estas cosas, hay mucha gente que dice bueno, pero no tiene sentido preocuparse por la privacidad. Después de todo, si yo, por ejemplo, hago una búsqueda o hablo con un amigo que de que quiero ir a Brasil y me empiezan a mostrar todas las publicidades de hoteles y pasajes a Brasil, me están ayudando. Si yo tengo que ir a Brasil. Bueno, no es tan sencillo. Cuando alguien tiene tanta información acerca de vos, es muy probable que pueda usarla en tu contra sin que lo sepas. Hace un tiempo se descubrió que la principal aplicación para pedir viajes de autos, remises, Uber, se chequeaba el nivel de batería que le quedaba a tu celular para cobrarte el viaje muchísimo más caro cuando te quedaba poca batería. Eso es una manera inteligente, pero poco aceptable de usar la información que tienen acerca de nosotros en su beneficio y en nuestra contra. Por eso es fundamental entender cómo evolucionan estas estrategias porque aparte van cambiando continuamente. para cerrar ahora sí porque no me quiero pasar de los 50 minutos que había dicho. Tres recomendaciones que para mí son muy, muy importantes para manejar mejor esta situación. La primera es desactivar todas las notificaciones del teléfono. Los teléfonos no tienen que sonar, no tienen que prender luces, no tienen que vibrar, no tienen que hacer absolutamente nada. De esta manera nosotros decidimos cuál es el momento de usarlos cuando realmente queremos hacerlo y también las notificaciones que están dentro del teléfono, las que cada aplicación manda para nosotros controlar qué uso hacemos del teléfono y no caer en la tentación, no morder el anzuelo que cada plataforma trata de ponernos para alterar qué es lo que íbamos a hacer. La segunda cuestión es medir el uso que hacemos de cada aplicación. Hay muchos sistemas para hacer esto y limitar la cantidad de tiempo máximo que le habilitamos a cada una de las apps. Esto es muy importante porque todo el contenido que consumíamos históricamente tenía principio y fin. Cuando te comprabas una revista tenía 60 páginas, leías la 60 páginas y se acabó la revista. Hasta la semana que viene no hay más revista. Aunque quieras seguir no podías. Si tu programa favorito estaba los lunes a las 10 de la noche terminaba a las 11 y aunque quisieras seguir mirando hasta el próximo lunes a las 10 de la noche no había más programa. Ahora siempre hay una foto más en Instagram. Siempre hay un tweet más en Twitter. Siempre hay un post más en Facebook. Siempre hay un video más en YouTube. Y esta responsabilidad de poner un límite que antes la daba la característica misma del objeto que se terminaba hoy depende de nosotros y todos los algoritmos de estas plataformas apuntan a que no podamos autolimitarnos. Por eso es muy importante reintroducir un límite externo en la forma de un límite de tiempo que nos haga parar en algún momento. Y el tercero y último que quiero mencionarles es crear momentos o lugares libres de celular. Una buena propuesta es la cena. Yo trato en mi propia casa todos los días de que mis hijos no lleven los celulares a la mesa. No es una batalla que haya ganado todavía. Una aclaración importante. Este libro Guía para Sorvir al Presente no es el libro de alguien que la tiene clara y te cuenta que vos sos un gil que no sabe cómo controlar pero yo les voy a contar porque yo ya resolví todo. Yo tengo el mismo problema que tienen ustedes y desde ahí habla el libro. El libro es de alguien que está exactamente inmerso en todos los mismos desafíos de los que estuve hablando en esta última hora y que seguramente ustedes también comparten. Para concluir la tecnología es una herramienta genial si la sabemos usar bien y con mesura. En definitiva el desafío que tenemos es recuperar el control sobre nuestras vidas para disfrutar todos los beneficios de la tecnología sin quedar atrapados en ella. Aprovechar esta increíble supercomputadora que cada uno lleva en el bolsillo para crear no simplemente para consumir. Utilizarla para vivir experiencias compartidas en vez de quedar cada uno atrapado en su propia pantalla. en definitiva el desafío es poner las plataformas y los dispositivos al servicio de la vida que queremos vivir y no de la vida que a otros necesitan que vivamos. Muchísimas gracias espero que hayan disfrutado de esta presentación 50 minutos tardé como había prometido espero ahora que tengan preguntas y estoy a su disposición para responderlas voy a cambiar la presentación de la pantalla para que me puedan ver la cara un poquito más grande y voy a habilitar la funcionalidad veo que ya estaba habilitada veo un montón de preguntas que ya han mandado así que bueno voy a empezar a mirar algunas de las preguntas y muchos preguntando si había empezado no sé qué pasó ah bueno porque no había empezado porque empezamos un poquito después son las de las 7 en punto y empezamos 7 y 7 minutos así que con eso tiene que ver las preguntas voy a buscar voy a elegir a la charla ahora porque no puedo leerlas todas alguien pregunta si es posible volver a ver la charla la charla lamentablemente no está siendo grabada así que no no va a quedar para verla en otro momento si hubiera finalmente había 4.000 anotados y hubo 1.000 personas hubo 3.000 personas que se anotaron y no vinieron me pregunto si es que simplemente se olvidaron o le surgió algún compromiso o si es que no pudieron entrar por alguna razón si llegara a ser el caso que muchas personas quedaron con las ganas de ver la conferencia y no pudieron verla vamos a hacer otra no tengo ningún problema en poner una nueva fecha así que si llegan a saber ustedes de muchas personas que que hubieran querido estar en esta presentación que se anotaron y por alguna razón no pudieron me avisan por cualquiera de las redes y puedo organizar una nueva fecha acá alguien pregunta la manipulación de las redes tiene relación directamente proporcional con la calidad de la educación por ejemplo la carencia de lectura comprensiva a ver yo no entiendo que en la escuela no se enseñe a los chicos cómo funcionan lo decía cuando hablé de los sesgos cognitivos no entiendo que no se enseñe a los chicos cómo funciona nuestra mente cómo podemos cómo funcionan los mecanismos de manipulación cuál es el sentido de las redes hay una metáfora que yo uso en el libro que a mí me gusta mucho que es cuando los chicos van a salir por primaria solos a la calle cuando llega a la edad en que los chicos salen por primera vez solos a los 12, 13, 14 años según la familia eso ocurre después de 12, 13, 14 años de recorrer el espacio público de nuestra mano con la supervisión de un adulto y aún así cuando llega el momento de salir por primera vez les damos un montón de explicaciones mirá si viene alguien a regalarte algo no lo aceptes si te hablan de desconocido la senda peatonal un montón de explicaciones para que los chicos estén seguros cuando empiecen a transitar el espacio público pero los dejamos salir a internet sin ningún tipo de acompañamiento y sin ningún grado de explicación eso es una locura es como si dejáramos a nuestro hijo y esto arranca desde los 18 meses el uso intenso de pantallas en los chicos en algunos casos incluso desde antes es como si dejáramos a nuestros hijos de 18 meses solos en la vereda sin ninguna explicación dejarlos usar internet sin ningún tipo de acompañamiento ni supervisión ni explicación de los adultos no voy a profundizar en esto porque dije que no iba a hablar tanto de la parte de pantallas y chicos pero yo creo que definitivamente sería espectacular que las escuelas le enseñaran a los chicos para qué sirve Facebook para qué sirve Instagram para qué sirve TikTok cuáles son los riesgos de cada plataforma cuál es la manera correcta de utilizarlo hay muchísimo para enseñar de eso el mayor problema es que la mayoría de los adultos incluidos los docentes no sabemos de esos temas entonces es difícil que los enseñemos cuando nosotros mismos son temas que no los manejamos sigo mirando alguien dice excelente y muy didáctica la presentación y pregunta si el libro se encuentra como audiolibro la respuesta es sí el libro está en papel está en ebook y está en audiolibro y tiene una particularidad del audiolibro que es que lo leí yo no sé si eso es bueno o malo pero como yo hago radio hace muchos años y hay gente que me conoce más por mi voz que por mi cara me pareció que era lindo leer yo el audiolibro es un trabajo chino pero lo hice así que si alguien tiene ganas de comprarlo en audiolibro yo no lo puedo vender yo porque no está permitido se compra en el play store o en amazon o en apple pero si alguno quiere el audiolibro lo va a escuchar leído por mí si es que eso suma algo alguien está diciendo acá que el libro lo está leyendo y le encantó que le falte el último capítulo el último capítulo es el más lindo de todos desde mi opinión personal así que no te pierdas el último capítulo gente mandando mensajitos lindos que felicitan alguien dice cómo podemos ser para enfrentar el futuro cercano sin permitir que seamos tan dominados por la tecnología bueno yo creo mi gran apuesta porque muchas veces se habla de la regulación como salida que los gobiernos le prohíban a las compañías y yo no creo en la efectividad de los gobiernos para controlar esto yo honestamente creo en el poder de los usuarios creo que si entendemos mejor cómo funcionan las plataformas qué tipo de mecanismos de manipulación aplican qué tipo de información nuestra capturan yo creo que podemos nivelar la cancha y con una no sé si se acuerdan la foto de la cancha desnivelada con la cancha nivelada podemos ganar o perder después el partido hay que jugarlo pero con la cancha si ya perdimos antes de empezar a jugar es imposible ganar un partido en una cancha totalmente desnivelada entonces para mí lo primero que tenemos que lograr es nivelar la cancha eso es lo que yo traté de hacer con el libro eso es lo que trato de hacer con charlas como estas charlas que hago en escuelas con madres con padres con docentes tratando de que más gente entienda cómo funciona esto y ojalá podamos manejarlo mejor cada uno de nosotros con nuestros hijos con el resto de nuestras personas cercanas hay un rol muy importante del tema de la educación y con esto aprovecho para mencionar creo que ya la mayoría lo sabrá porque muchos se anotaron a las dos charlas pero la semana que viene en este mismo horario voy a hacer una nueva charla sobre el tema de tecnología y educación tiene especial foco para docentes madres y padres de chicos en edad escolar pero también probablemente sea interesante para quien no esté en esa situación los que ya se hayan anotado fantástico los voy a ver dentro de una semana los que no se anotaron si quieren hacerlo pueden todavía hacerlo en el mismo link que se habían anotado para esta charla sigo mirando preguntas alguien pregunta qué medidas tomar en la vida cotidiana para regular el uso de redes hago lo que les dije mi teléfono no tiene ningún tipo de notificación ni sonido no vibra no prende nada solo se prende cuando yo lo convoco no tengo notificaciones adentro y tengo limitado voy a ver si les puedo mostrar esto la limitación de tiempo fíjense a ver cuál puedo buscar acá por ejemplo acá pueden ver cuánto tiempo me queda está invertido hoy me quedan 58 minutos de twitter mi límite es una hora así que lo usé nada más dos minutos hoy estuve todo el día trabajando en la preparación de esta charla contestando mails y todo así que casi no usé redes el día de hoy pero ahí pueden ver como para cada aplicación yo tengo un límite de tiempo y eso es muy importante y no saben la cantidad de días que se me acaban son las 4 de la tarde y se me acabó instagram o se me acabó twitter instagram es la red que más uso actualmente y se acaba y está genial que se acabe aunque más no sea porque me obliga si quiero seguir usando redes a usar algo distinto y tener una dieta digital variada también es muy importante no es sólo cuánto usas sino cómo repartís lo que usas y qué tipo de cosas usas no es lo mismo estar mirando videos educativos sobre las orcas y las ballenas en el atlántico sur que estar mirando coreografías en tiktok todo el día o bloopers de personas que se patinan y se resbalan y se rompen la cabeza internet está lleno de contenido muy variado algún contenido es contenido chatarra como la comida chatarra y en definitiva digamos nuestra mente se forma del contenido digital que así como nuestro cuerpo se forma de lo que comemos y si comes comida mala tu cuerpo se termina enfermando nuestra mente se arma con el contenido digital que consumimos y es muy importante elegir bien el tipo de contenido que usamos veo a ver qué más alguien dice a nivel educativo se está planificando en el ministerio de educación resolver los temas planteados bueno me lo cuentan me interesa mucho saber qué tipo de iniciativas hay yo no conocí muchas todavía pero acá hay una interesante Selena pregunta volviendo a la frase de Mark Twain cómo convencemos a nuestros adolescentes de que están siendo engañados y me agradece por la charla mira te voy a contar algo que me pasó el año pasado me convocaron de dos escuelas a darle charlas a chicos de primaria por la preocupación que la escuela tenía respecto de la cantidad de chicos que estaban yendo a la escuela con muy poco descanso por un uso excesivo de YouTube Instagram Fortnite y TikTok y todas las redes y entonces me convocaron a hablarle a los chicos yo di una charla y les expliqué algo bastante parecido no muy distinto a lo que conté hoy y los chicos lo entienden perfecto cuando vos le explicás a los chicos que los están manipulando y les explicás el por qué y les vas dando toda esta explicación le contás cómo funcionan los videojuegos que en realidad están arreglados y los manipulan también los chicos se indignan los chicos se dan cuenta de que están siendo manipulados de que los están engañando y de hecho me pasó varias veces reacciones divertidas de madres o padres que me escriben después no sabes mi hijo no quiere está furioso no quiere usar más los videojuegos no quiere usar más las redes es muy importante hablar con los chicos de esto o sea realmente bien explicado lo recontra pueden entender solo que en general no reciben información sobre estos temas y es muy importante que la reciban alguien pregunta si creo que es bueno pensar en uso de dispositivos móviles para la educación superior la respuesta es definitivamente sí pero voy a profundizar mucho más en esto justamente es un tema de la charla de la semana que viene que es tecnología y educación así que no voy a profundizar hoy en eso acá Elizabeth pregunta si podemos hacer algo para que los países regulen el uso de información que se saca de nuestros celulares en Europa se hizo mucho en California se está haciendo bastante en otras partes del mundo no yo descreo mucho de la posibilidad real de las autoridades gubernamentales para regular las compañías de tecnología y el mejor ejemplo para ver esto es lo que pasó cuando el Congreso de Estados Unidos llevó a Mark Zuckerberg el fundador de Facebook a testificar si miran la filmación de esa sesión es un papelón es un papelón se nota que todos los diputados y senadores están leyendo preguntas que ellos no escribieron alguien se las escribió para que las digan no entienden nada de lo que están preguntando o sea dicen unas palabras que no saben ni qué quieren decir no pueden repreguntar porque no entendieron ni la pregunta que hicieron ni la respuesta que recibieron y Mark Zuckerberg se mata de risa de las estupideces que le preguntan sabiendo que absolutamente nadie lo puede poner en aprietos porque nadie entiende la realidad del problema por el cual lo están convocando así que de nuevo yo soy escéptico no creo que haya mucho que podamos hacer por el lado de la regulación creo mucho más en cambios desde los usuarios en limitar el tiempo sacar las notificaciones ser más inteligentes explicarle mejor a los chicos meter esto en las escuelas creo que hay un montón de cosas que podemos hacer para nivelar la cancha alguien pregunta si puedo dar ejemplos de empresas o anuncios que muestren el buen uso y que destanquen lo positivo y no lo adictivo en general hay muchas empresas cuando la empresa te cobra y la excepción es Netflix Netflix te cobra igual te sacude pero en general cuando la empresa te cobra no tiene incentivo necesariamente a aplicar este tipo de técnicas de manipulación y entonces cuando son productos pagos es bastante más probable que el producto esté pensado para alinearse a las necesidades del usuario y no para hacerte hacer cosas que no te convienen hacer pero para que la compañía facture entonces un buen indicador yo siempre para mí hay una frase en inglés que es follow the money fíjate dónde se mueve la plata y eso te va a guiar a qué puede estar pasando entonces entender cuál es el negocio de cada app te facilita mucho entender dónde puede haber las trampas o dónde en realidad no hay trampa el negocio es que vos pagues y para eso te tienen que dar un buen producto que vos estés dispuesto a pagar alguien pregunta qué puedo decir acerca de los llamados influencers y la transformación de la tv hacia plataformas como youtube hay dos temas grandes ahí uno es el de los influencers y otro el de la migración de la tele el tema de los influencers a mí me preocupa mucho y me preocupa mucho básicamente porque son un reflejo de los valores de esta sociedad la gran mayoría de las personas que son influencers son en estas redes que privilegió como decía antes privilegian ridículamente el peso de la estética por sobre los demás aspectos de nuestra persona hoy los influencers son influencers estéticos son influencers de moda de maquillaje de pose y eso no le agrega nada a nadie o sea la influencia es algo que bien usado puede ser espectacular pero si la influencia está usada para promover valores superficiales para transmitirle a los chicos que lo más importante es ser delgado o fotogénico o tener cierto color de ojos o cierto peinado o usar ciertas marcas esa es una influencia extremadamente poco útil muchas veces incluso nociva me encantaría encaminar el tema de los influencers para otro lado me encantaría que los chicos se entusiasmen con proyectos de vida interesantes que hubiera influencers científicos que hubiera influencers artistas que en definitiva la influencia se usara para transmitir valores positivos que no es lo que en general viene sucediendo y el problema que esto genera yo hablaba antes del despelote que arman los likes y el número de seguidores dado que los likes son la medida de la aceptación social la medida pública cuantitativa y explícita de la aceptación social de una persona los chicos terminan persiguiendo y haciendo aquellas cosas que le maximizan la cantidad de seguidores y la cantidad de likes y eso no está bueno eso es un problemón pero ahí es donde uno ve a todos los chicos tratando de hacer el mismo bailecito la misma coreo porque saben que eso es lo que les va a generar aceptación social y seguidores y tenemos que tratar de cambiar desde mi punto de vista algo de los valores que mueven a todo esto que los chicos sigan a las personas por las cosas interesantes que dicen y no por la estética que promueven que también puedan asumir que los seguidores bueno yo quiero ser quien soy y si eso no me genera tantos seguidores prefiero ser leal a mí mismo que estar impostando algo todo el tiempo para parecer lo que no soy y conseguir más seguidores pero entiendo que es un tema súper difícil es un tema para trabajarlo mucho con los chicos no es fácil en esa edad especialmente justo alguien acá decía lo mismo un instagramer distorsiona el modelo de sociedad que debería fomentar el estudio y el trabajo sí justo estaba diciendo algo muy muy parecido una docente habla de la preocupación por la privacidad de los datos de los alumnos es un temón de los alumnos de los docentes de los padres de los alumnos y de todos el tema de privacidad y uso de los datos es uno que no no profundice tanto en el libro y en el que estoy empezando a trabajar ahora probablemente voy a tener alguna conferencia sobre eso en algunos meses porque estoy empezando a investigar fuerte el tema Valeria pregunta cómo lograr el equilibrio ahora cuando los chicos están conectados por obligación los chicos y los adultos todos estamos conectados por obligación pensar que en la cuarentena antes ir a trabajar era salir de casa y estar afuera ahora trabajar es sentarte en la compu hacer compras en el supermercado era salir e ir afuera hoy hacer compras en el supermercado la mayoría de las veces es sentarse en una compu ir a clase al colegio era ir afuera ahora ir a clase sentarse en la compu así que nunca estuvimos tan a merced de lo que pueden llegar a ser las plataformas con nosotros es un temón y tenemos que estar muy atentos porque realmente el problema de la adictividad y de todo lo que vengo desarrollando en esta charla tiene mucha más vigencia en este momento del que tenía hasta ahora los quiero liberar no quiero pasarme del horario que les comprometí con lo cual voy a tomar cuatro minutos más ocho y veinte vamos a cerrar voy a contestar las últimas preguntas alguien dice creo que no hay herramientas coordinadas para que empresas analógicas se conviertan en digitales ¿qué propongo? bueno este es todo un tema de negocios no era el eje central y podría ser toda otra conferencia pero ahora no armé armé ninguna de conferencia pública con foco en negocios de nuevo si hay muchos interesados lo puedo hacer lamentablemente no armé hoy una encuesta para que me puedan decir que otros temas les interesan pero mi idea por lo menos mientras se mantenga la situación de cuarentena y los eventos online sean algo interesante y atractivo para muchas personas es seguir armando charlas esta fue la de julio la de la semana que viene sobre educación y tecnología va a ser la de agosto y seguramente voy a programar alguna para septiembre y alguna para octubre voy a ir variando los temas así que alguna puede llegar a ser sobre los chicos y las pantallas o sobre cuestiones más de negocios la verdad que voy a tratar de ir sondeando en algunos de ustedes cuáles son los intereses principales que tengan alguien pregunta si es posible que les envíe la presentación si la solicitan vía mail de nuevo yo creo que no está siendo grabada pero lo voy a confirmar después es la primera vez que uso en un evento de estas características tan masivo la plataforma de microsoft teams si el evento quedó grabado no lo voy a dejar indefinidamente abierto pero si puedo llegar a dejarlo dos, tres, cuatro días tal vez una semana para que todas las personas que hoy no pudieron entrar o el que se quedó con ganas de verlo o de que alguien conocido lo vea lo pueda compartir alguien pide que diga nuevamente la página para comprar el libro la página es sobreviviralpresente.com el libro se llama guía para sobrevivir al presente la página es un poquito más corta sobreviviralpresente.com y no se olviden si es que alguno lo quiere comprar les había dado el código de cupón julio 2020 para que no paguen el envío ese costo lo absorbo yo para que puedan tenerlo y esto rige hasta fin de mes o sea que les quedan dos días y medio a los que quieran aprovechar ese beneficio vamos a hacer la última pregunta dice que pequeñas cosas podemos hacer para que las empresas no nos vendan que saber más de nosotros es bueno yo entré en muchas de estas plataformas porque el entorno te lleva pero me mantengo alejado bueno y sigue un poco más el desarrollo lo primero es saber que no es bueno o sea porque todo el tiempo te disfrazan el uso de tu información personal de un servicio en tu favor y en el fondo cada vez que resignas una elección y la dejas en manos de una inteligencia artificial aún cuando la inteligencia artificial elija algo que te gusta hay una pérdida de libertad en la medida en que digo si yo entro a ver a youtube elijo el primer video pero a partir de ahí 70% de los videos que mira los elige youtube yo no estoy marcando el rumbo de mi consumo digital estoy a merced de lo que quiere hacer la inteligencia artificial conmigo y que quiere hacer la inteligencia artificial conmigo maximizar el tiempo que paso en youtube que no es necesariamente mi propio objetivo de la misma manera que lo que más me gusta comer es la torta de chocolate con dulce de leche pero lo que me alimenta es otra cosa uno pelea todo el tiempo entre lo que le dan ganas de hacer comer lo más rico lo más engordante pero poco alimenticio o comer lo correcto comer más sano bueno esa dualidad se pierde cuando vos estás en manos de una inteligencia artificial que maximiza una variable que no es necesariamente la que querés maximizar vos te da la sensación de que está todo bien porque te está dando contenido que te gusta pero perdés la visión de que en realidad te están haciendo comer torta de chocolate con dulce de leche todo el tiempo y consumir tener un consumo digital que está muy muy poco alineado con con la salud acá veo una última pregunta perdón pese a que estamos en i20 que me parece re importante y no quiero dejar de hablar que tiene que ver con la transferencia la transparencia de los algoritmos y que muchas veces son cajas negras y que no entendemos cómo funcionan y esto es exactamente así una de las partes más hermosas para mí del libro la que a mí más me conmovió escribir habla precisamente de esto y como es un tema bastante nerd te agradezco Gonzalo que te interesen los temas nerds como a mí pocas personas digo los que me comentan me encantó el libro nunca me hablan de esta parte pero es un temón es un temón y es largo y no lo voy a poder desarrollar completamente ahora pero sí me gustaría dejar plantado que todo el mundo tiene que entender la dificultad que implica la falta de transparencia de los algoritmos tanto para los que somos usuarios como para los que los generan y que no pueden controlar ni entender del todo los efectos que los algoritmos producen Gonzalo no sé si compraste el libro si tenés planeado comprarlo pero es la última parte del capítulo 7 para mí es muy muy impactante lo que escribí ahí acerca de este tema así que bueno les agradezco nuevamente a todos muchísimo que se hayan sumado la verdad que es increíble cada uno de sus casas desde muchas prácticamente de todas las provincias del país y mucha gente desde el exterior todos coincidiendo acá para escucharme lo agradezco muchísimo voy a estar de nuevo exactamente en una semana miércoles 5 de agosto a las 19 horas con el tema de tecnología y educación muchos de los que se anotaron hoy se repiten la charla va a ser distinta así que no hay problema pueden volver si saben de otras personas que por ahí no estén anotadas y puedan llegar a querer venir les pueden pasar el link en el mismo link en el que ustedes se anotaron estas personas se pueden anotar y bueno espero verlos a todos o a muchos de ustedes la semana próxima gracias de nuevo por sumarse y que tengan una buena noche gracias